Muy buenos días a los oyentes de Cable y Es. Efectivamente, bomberos voluntarios cubrieron las siguientes emergencias. De lo que es varios latinos, se trasladó a la paciente Marta Lidia Mateo. Ella pues presentaba posible fractura de tibia y peroné, lado derecho. Esto se la ocasionó pues al caerse accidentalmente. Fue estabilizada y trasladada al hospital de Jutiapa. También de lo que es Buenavista, Cantón Valencia, se trasladó al paciente Jaime Virula Pérez. Él presentaba una herida cortocontundente en la parte frontal del cráneo, que se la provocó al perder el control de su motocicleta y caer accidentalmente. Él se estabilizó también y fue trasladado al hospital de Jutiapa. Y también se dio un hecho lamentable en lo que es el kilómetro 119, cerca de lo que es el Tablón San Antonio, en donde pues por ahí cerca en la carretera están haciendo unos trabajos en una colonia residencial, en donde lamentablemente pues el señor Edwin Ram, de 35 años, con domicilio en San José Buenavista, él estaba trabajando en una máquina, una retroexcavadora y accidentalmente él tocó unos cables de alta tensión que se encuentran ahí en el lugar, en el terreno. Lamentablemente este paciente pues presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo. Y él pues se estabilizó, pero en estado único fue trasladado al hospital de Jutiapa. Lamentablemente pues no tomó sus precauciones y se puede decir con la mano en mica, tocó accidentalmente los cables. Este paciente pues ya quedó recluido en el hospital de Jutiapa para su evaluación médica.